Hola amigos, soy el profesor Salomón, su llave a la prosperidad. Y hoy vamos a tener algo muy especial, el mensaje del tarot. Comenzamos con los nativos bajo el signo de Aries. Aries, plata te va a llegar en cantidad más que suficiente. Una buena cantidad de dinero vas a estar invirtiendo, te van a prestar o van a devolver tal vez un dinero que estaba pendiente. Enciende velas de color amarillo, recuérdalo muy bien. Vamos con Tauro. Para Tauro, las personas que estaban pasando alguna crisis a nivel de salud o aparente enfermedad, logran recuperarse pronto y viene mayor estabilidad en la salud. Algo muy importante con el extranjero, debes estar pendiente. Prende velas de color azul. Vamos con Géminis. Para Géminis, negocios, inversiones nuevas, sociedades, emprendimientos, se le van a dar con facilidad durante estos días. Este pendiente porque las cosas están fluyendo para que haga una nueva alianza con alguien o empiece un nuevo negocio que tendrá mucho éxito. Velas de color dorado. Vamos con Cáncer. Para Cáncer, dinero en cantidades también más que suficientes. Vienen inversiones, te pagan un dinero y posiblemente juegos de azar estén a tu favor. Vamos con Leo. Para las personas nacidas bajo el signo de Leo, todo lo referente con el amor. Mejorar, fortalecer, encontrar o superar alguna prueba que está pasando Leo en el amor. Todo lo referente con el amor estará mejorando para ustedes. Enciende velas de color rojo. Recuérdalo muy bien. Virgo. Para las personas nacidas bajo este signo, todo lo que tenga que ver con viajes. El extranjero, otras ciudades, otros hogares, gente nueva. Virgo. Vas a lograr conseguir conectar o contactar con un éxito extraordinario. Plata también está por llegarte y mucho dinero. Un color que debes encender. Velas de color amarillas. Recuérdalo muy bien como símbolo de sabiduría y riqueza. Vamos con Libra. Libra, tienes que cambiar de trabajo, de casa, hacer cambios. Es importante, Libra, los cambios ahora en todos los aspectos para que todo esté fluyendo mejor en tu vida. Velas de color morado, que es transmutación y cambio. Escorpión. Para las personas nacidas bajo el signo de escorpión, mucho cuidado con la gente envidiosa. Mucho cuidado con la gente que quiere hacerte daño. Invoca mucho el ángel Miguel como tu guardián y protector. Siempre y en cada momento que sienta las cosas negativas, invoca a San Miguel Arcángel. Recuérdalo muy bien. Vela de color blanco. Enciende vela de color blanco para dar la tranquilidad y dar toda la estabilidad. Vamos con Sagitario. Para las personas nacidas bajo el signo de Sagitario. En estos momentos la salud debe prestarle mucha atención porque se puede presentar, Sagitario, algunas molestias. Viene también para ti cambios en el trabajo y son importantes. Prenda vela de color azul que te dará firmeza y poder. Vamos con las personas bajo el signo de Capricornio. ¡Guau! ¡Qué bien! Una carta de brillo. Lo que quieras, lo que tú emprendas ahora tendrá buen resultado y tendrá éxito espectacular. Así que felicitaciones porque es una carta de resplandor y de éxito. Velas de color verde. Vamos con Acuario. Acuario, aunque otras personas te tengan envidia, vas a lograr vencer todo lo negativo. Porque hay personas que han estado hablando de ti o han estado tratando de que no puedas seguir adelante. Pero lo que Dios no tiene reservado, nadie no lo puede quitar. Ten fe, mucha oración y sepa que vas a vencer envidias a tu alrededor. Una vela que te recomiendo. Si puedes conseguir una vela de color negro, préndela. Una vela pequeña negra para que se vaya todo lo negativo. Finalizamos con Pisces. Defiende tu espacio, tu forma de ser. Vas a defenderla porque hay personas que van a querer influir, cambiarte o hacer otras cosas que no son las más adecuadas. Así que, por favor, debes defender lo que te pertenece y lo que tú quieres. Compra de casa, apartamento, algunas personas de este signo, le va a salir una gran oportunidad. Prenda una vela plateada como símbolo de estabilidad, de riqueza y éxito. Para todos ustedes, gratitud y bendiciones.